Llega la noche de la salsa, en vivo, Cristian Fernández, Edgar Dolor Quijada, Carlitos Romero, Alex el sediento de Cuba, y Jason de los Profetas, un amor que me atiende, celebrando el cumpleaños de DJ Chucho, percusión en vivo, y rumba hasta el amanecer, sábado 4 de septiembre, todos bienvenidos en la Diez Club, Info, trescientos dos treinta y cinco, ochenta y dos cincuenta y tres, invita Salserísima Radio, Cabina Salsero.